Luz de la mañana, de la mar estrella, flor radiante y bella, reina soberana. Madre que nos amas, Virgen Magdalena, rosa y azulcena, guarda nuestras almas. Deja que te encuentres, Madre y Virgen tierna, la Palabra eterna se encarnó en tu vientre. Madre que nos amas, Virgen Magdalena, rosa y azulcena, guarda nuestras almas. Madre que nos amas, Virgen Magdalena. ¡Gracias por ver el video! 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 En tu Nazaret, atenta a Dios y dándonos tu amor, tu casa humilde y el pobre taller. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer. Él te eligió para sembrarse en ti y florecer, María florecer. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. De la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Dios te salve María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Dios te salve María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Dios te salve María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Dios te salve María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Dios te salve María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Dios te salve María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María 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 Ave María Virgen del Carmen Media Madre del Salvador de tus amantes hijos oye el cantar de amor de tus amantes hijos oye el cantar de amor Dios te salve María del Carmen Bella Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Junto a ti nos reúnes Nos llamas con tu voz Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Dios te salve María Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha En busca de tu luz Guíanos Padre Nuestra Llévanos a Jesús Guíanos Padre Nuestra Llévanos a Jesús Dios te salve María Dios te salve María Del Carmen bella flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Haznos cristianos madre Cristianos de verdad Hombres de fe sincera De viva caridad Hombres de fe sincera De viva caridad Dios te salve María Del Carmen bella flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Salva señora a ti Mira que es tu nación Que tu nación Guía y a la portación En la P Francia ¡Gracias por ver el video! 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 Que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, que nos miras desde el cielo, guía nuestros pasos sin cesar. Madre, intercede ante Dios por nuestras cosas, ilumina nuestra comunidad. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Madre de Dios, te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del cielo, Madre de Dios. Madre, tú que esperas que cambiemos, que entendamos que el amor es la verdad, y que juntos cambiemos, y que juntos caminemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Madre de Dios, te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del cielo, Madre de Dios. Madre, que nos miras desde el cielo, guía nuestros pasos sin cesar. Intercede ante Dios por nuestras cosas, ilumina nuestra comunidad. Madre del Carmen, Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del cielo, Madre de Dios. Madre, tú que esperas que cambiemos, que entendamos que el amor es la verdad, y que juntos cambiemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del cielo, Madre de Dios. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del cielo, Madre de Dios. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Me quedé sin vos, con qué cantar, y mi alma vacía, dormí en sequedad. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Aleluya, 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 amén. María, acompaña, tú mi caminar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Aleluya, 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 amén. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Aleluya, 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 amén. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Por ti María, como un niño quiero estar, Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, Hazme transparente, lléname de paz. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Hijo María, hazme música de Dios, Hijo María, aníame con las cuerdas de mi alma. Blanca y preciosa, blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora, ven, 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 ven a mí. Virgen, bella señora, reina, madre de Dios Preciosa e inmaculada, gloria al Señor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto lleno de amor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto lleno de amor Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!